Hola amigos de Expertos Queseros de Alpina, vamos en esta jornada a probar otro vino de la legendaria y centenaria casa Concha y Toro, en este caso un clásico, un clásico que conocemos hace mucho tiempo que es un casillero del diablo, pero no es cualquier casillero del diablo, es un casillero del diablo Shiraz que tiene más o menos un lanzamiento hace poco en nuestro país, es un vino que ha sido galardonado y lo he traído a colación porque me ha sorprendido gratamente, a veces las marcas clásicas como Casillero y otras marcas chilenas de renombre, a veces la gente dice bueno pero están buscando novedades, están un poco desgastadas y cuando vuelvo sobre estos vinos encuentro que ellos también se han renovado y que han encontrado vinos de gran balance, de gran equilibrio y también vinos que sorprenden todavía el paladar y para mí el ejemplo emblemático ha sido este gran Shiraz del Valle de Rapel, es un 2010, que me ha parecido un vino además costo-beneficio maravilloso, quiero catarlo con ustedes a ver cómo nos va, lo primero que veo es un color maravilloso, un púrpura intenso, oscuro, lo que se denomina un vino negro o lo que los españoles llaman capa alta, prácticamente no puedo ver mi mano a través de la copa y eso ya debe la intensidad y la potencia que vamos a sentir con este vino. Vamos a la nariz, absolutamente delicada, balanceada, la nota de fruta negra, las notas de moras, las notas de higo, son las primeras que resaltan, al final una nota de chocolate y eucalipto redondea de manera maravillosa y una cosa que me gustó mucho es que el alcohol, el alcohol no es agresivo, el alcohol no ataca la nariz, sino está ensamblado perfectamente con toda esa fruta negra que les acabo de mencionar. Vamos a probarlo con la venia de ustedes, explosivo, cálido, explota en la boca toda esa fruta negra, un vino con mucho carácter que además tiene un largor interesante, es un vino que logra sintetizar lo que es la esencia del Shiraz, lo que están haciendo en Chile con esta variedad, que es una variedad además que le encanta a todo el mundo y es una variedad que con los quesos hace una alianza y una unión maravillosa, desde los quesos semimaduros hasta los quesos curados, ojalá con unos taninos balanceados como en este caso, pues la experiencia es increíble porque el queso permite que el vino prácticamente se vuelva una sensación dulce en boca. Qué maravilla, estoy pensando en este momento en esos tilsit ahumados, esos quesos con una gran presencia, con un increíble sabor. Estoy pensando en esos pecorinos, estoy pensando en esos manchegos curados, que tienen esa fuerza, esa salinidad, con un parmesano también muy buena alianza, un Shiraz chileno del Valle de Rapel y una gran marca, una tradicional marca como lo es Casillero del Diablo. Allí van a encontrar una alianza muy importante. Me recomiendo, es un grato reencuentro con Casillero del Diablo y con este muy buen Shiraz. Los invito a que lo prueben.